¿Quieres saber 5 cosas que no sabías sobre el juego del calamar? La serie éxito de Netflix, quédate aquí con nosotros en Producción Curiosa. Poco después de su estreno y en gran medida por el infalible boca a boca, el juego del calamar se acomodó en el puesto número 1 del ranking de los más vistos de Netflix en varias partes del mundo. La ficción surcoreana generó mucho interés entre los usuarios de la plataforma. Lo cierto es que sus 9 capítulos enganchan desde el primer momento. Varias personas en riesgo que necesitan dinero urgentemente reciben una misteriosa invitación. Encerrados en un lugar secreto, 456 concursantes de todos los ámbitos de la vida participan en juegos para ganar 45.6 mil millones de wones. Adelanta la sinopsis oficial y completa. Todas las pruebas son juegos infantiles tradicionales coreanos como Luz Verde, Luz Roja, pero los perdedores mueren. ¿Quién se quedará con el premio y cuál es el propósito de este juego? Si ya viste el juego del calamar o estás pensando en una maratón para el fin de semana, te dejamos algunos datos curiosos e información interesante sobre una de las series del momento. Número 1. ¿De dónde viene el título? El creador y director, Wan Dong-yuk, explicó de dónde viene el título de la serie. El juego del calamar es un juego que solía jugar cuando era niño en el patio de la escuela o en las calles del vecindario. Esta es una historia sobre personas que solían jugar a este juego cuando eran niños y volvieron a jugarlo cuando eran adultos. Sentí que este podría ser el juego infantil más simbólico que podría representar el tipo de sociedad en la que vivimos hoy. Número 2. Todo comenzó en el 2008. El creador, Wan Dong-yuk, comenzó a escribir el primer borrador del juego del calamar en el año 2008, mucho antes de que, algunas de sus películas exitosas como Silent City, The Fortress, estaba leyendo muchos cómics y terminé el guión en el 2009. En ese momento parecía muy desconocido y violento. Hubo personas que pensaron que era demasiado complejo y no comercial. No pude conseguir suficiente inversión y el casting fue difícil. Me metí en él durante aproximadamente un año, pero tuve que ponerlo en pausa en ese momento. El director también compartió cómo le dio libertad creativa para trabajar como quería gracias a Netflix, unos 10 años después. Número 3. El juego del calamar. No es como otros programas de supervivencia. A pesar de algunas similitudes parecidas con otros programas de género de supervivencia, el juego del calamar tiene rasgos únicos que lo distinguen. Su director compartió, La esencia de los juegos de supervivencia es el nivel de entretenimiento que se ve a través de ellos y ver cómo los participantes luchan por ganar estos juegos. En cuanto a los factores diferenciadores, diría que la simplicidad de las reglas no se gasta mucho tiempo ni energía en comprender las reglas. Es muy simple. En lugar del juego en sí, el juego del calamar se centra en cómo actúan y cómo responden los que les sucede. Por lo general, miramos a los ganadores en los juegos de supervivencia, pero en el juego del calamar miramos a los perdedores. Sin perdedores no hay ganadores. Número 4. Personajes memorables. Con 456 participantes, no es de extrañar que ya haya personas con diferentes estilos de vida. Ji Hoon, quien interpreta a Lee Hoon-yai, es una divorciada que lucha contra el fracaso empresarial y las deudas. Su amigo del barrio, San Wong, quien interpreta a Park Hoot-su, fue a una prestigiosa universidad y trabaja en una empresa de inversión, pero termina en una situación difícil. También está Sae Boye, Jung Jong-yen, una desertora norcoreana que se esfuerza por reunir a su familia. Otros personajes interesantes incluyen a Deo Suk, Heo Suk-tae, que es un gánster, y Jung Ho, Win Han-sung, un oficial de la policía que descubre los juegos mientras busca a su hermano desaparecido. Número 5. Simbolismos, decorado y música. Además del factor de entretenimiento, hay mucho simbolismo que apreciar. Toda la serie es una alegoría destinada a simbolizar la competitiva sociedad contemporánea en la que vivimos. La forma en que los humanos cambian como adultos a través de la sociedad se refleja en cómo los juegos de niños inocentes se transforman en algo aterrador y mortal. Los actores también destacaron los decorados detallados y el hecho de que el director no se basó en gran medida en los gráficos por computadora, optando por decorados realistas y a gran escala. Por último, la música refleja lo que escuchaban los niños en los años 70 y 80, lo que resulta en un sentimiento nostálgico y familiar. Todos estos atributos se unen para que, una experiencia envolvente y cautivadora, traiga esta serie del juego del calamar. Y hasta aquí el video de hoy en Producción Curiosa. Espero que te haya gustado. Déjanos tu like, tu comentario aquí abajo, compártelo con otros aficionados y amantes de esta serie y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un siguiente video.